Habla gente, yo me llamo Yago Y él es mi amigo Y se llama Jorge Orlando Jorge, estamos atrevanciendo el video No podemos pasarme el juez Este va Jorge Orlando Habla Jorge Habla Jorge Yo me llamo Yago Yo me llamo Yago Yo voy a mi club Que yo estoy jugando Y voy a hacer muchas cosas Que sea un pro del full y yo le gana a este No le gana Si le gana, y yo le digo ay guacha Yo le gano a su brindito Y yo, mentira Porque yo le he dejado Yo le he dejado hacer guacha Y yo le gano en peso Pues yo te gano Yo le gano 3 a 1 Le gano hace un día nada más 3 a 1 3 a 1 Y yo soy un pro Entonces, da un like Y ya Suscríbete al canal Solo un like Solo un like Dame muchas notificaciones Y chao Bye bye